a veces es mejor callar que hacer es ridículo a veces es mejor nosotros como seres humanos pasar por tonto que alzar la voz y que te la bajen de una bofetada ok yo decidí hacer este vídeo y lo voy a hacer en este formato no voy a colocar vídeos tontos ni voy a estar diciendo y dijo lo siguiente chequeen ni nada por el estilo porque siento que me están ya como que apoyando hay muchas personas que me están diciendo estás copiando a manolín hay muchas personas que me están diciendo estás copiando a manolín y yo dije yo no lo estoy copiando nuestro contenido maneja casi prácticamente el mismo formato nosotros tenemos casi el mismo formato ok pero de esas varias personas como 5 a 10 personas me han comentado eso y de esas 5 o 10 personas que me lo han dicho han habido dos que no me lo dicen en forma de crítica constructiva sino con el fin de hacerme sentir menos que manolín y eso jamás lo voy a permitir por aquí por mi plataforma por esa razón en el vídeo que yo hice ayer hablando de la situación de cuba hablando de cómo está la tiradera de aldo el aldeano con el tiger yo lo dije y lo expuse muy claramente yo apoyo a cuba en todo lo que pueda pero a esto esa persona que me comenta siempre por aquí me dijo tú lo único que quieres ser ganar unos views con lo que está pasando en cuba y yo dije coño yo no lo estoy haciendo por view yo lo hago porque en verdad me nace hacerlo yo lo hago por esto y por lo otro esa misma persona fue la que me dijo tú no sabes nada de aldo el aldeano el que sabe es manolín así y yo dije coño qué pasa esa misma persona fue la que me dijo manolín es mejor que tú retírate deja de estar hablando de alto habla de otra cosa ponte a hacer humor ponte a hacer otra cosa pero deja de estar hablando de eso que eso lo está haciendo manolín déjame decirle a esa persona de que claramente yo estoy trabajando en lo mío sin copiar a nadie incluso nuestros contenidos muy pocas veces se han cruzado porque es que antes de que manolín saque un vídeo ya yo lo he sacado antes pero no es porque yo sea mejor ni nada por el estilo solo que manolín tiene un trabajo en el cual es él es responsable de eso llega atrás de a su casa porque ya hemos hablado varias veces respecto a eso llega tarde a su casa y programa los vídeos por otra parte también hay que ponerse a ver la cuestión de la debilidad que existe entre la energía de cuba que es muy precaria vamos a decirla así es muy precaria y muy poco este artista oeste por catero me mero lo que hace manolín puede hacer su vídeo pero bueno saquen ustedes sus propias conclusiones quién creen ustedes que de pronto me pueda estar a mí metiendo el pie diciéndome que yo estoy copiando a manolín que el mejor es manolín que me retire de esto porque manolín es y siento que me tiene como que déle y déle ahí yo pues yo le hago un aporte a la cultura tengo 21 años y pues hasta el momento voy por un camino muy bueno y cuando tenga la edad unos 30 35 seré un duro en esto van a pasar los años y recordarán mis palabras vamos directamente a la noticia o más bien al podcast que les traigo porque el reconocido por catero mickey bastey estuvo haciendo un podcast como lo hace no le un poco pero hace podcast entonces en este podcast estuvo hablando de la tiradera o de la posible tiradera que existe o que existirá entre coscuyuela hacia anuel entre anuel y tempo entre arcángel y anuel cosa pongan saber todo esto anuel en estos momentos se encuentra en el centro así anuel se encuentra en estos momentos en el centro de una guerra ustedes se imaginan donde tempo coscuyuela y arcángel se les dé por tirarle a anuel doble a juntos no juntos sino el mismo día que salgan las tiraderas el mismo día hacia anuel anuel no puede salirnos a nosotros con que va a responder las tres tiraderas con una sola tiene que responder una cada una pero para eso se tardará porque se la saca el mismo día le puede suceder lo mismo que pasó con requiere de que sacó una mierda de tiradera que yo la considero una basura pero en definitiva no no estamos saliendo el tema este poncatero estuvo hablando de que hay una información o de qué tiempo estuvo hablando una transmisión en vivo y afirma de que con los suficientes like él va a responder anuel doble a él va a responder a todas las provocaciones que ha hecho anuel y yo digo me parece perfecto que tempo en este momento que se encuentra atravesando por un buen momento tempo tempo se encuentra dando de que hablar en este momento de día me parece perfecto que tempo responda esto de una manera que coño uno diga tempo la va a romper y esto es lo que está pasando esto es lo que está sucediendo mickey bastey asegura de que tempo le va a responder a anuel doble a porque tempo lo dijo en una transmisión en vivo en youtube lastimosamente no les puedo colocar el vídeo por dos razones primero para que dejen de estar diciendo que estoy copiando a manolín que estamos haciendo el mismo formato que pongo fragmentos de esto y lo otro voy a sacar esta pantallita que están viendo aquí en la para mí para que sea mía como formato que yo dije bueno así va a ser mi pantalla cuando quiera mostrar un vídeo así de esta manera quiero que sea y pues eso es lo que voy a estar haciendo para que no digan coño que ahora porque manolín le pone un meme yo no le pongo meme a mis cosas pero bueno vamos apartando un poco de eso porque ahí después le está tirando a manolín que se maman un bicho toda esa gente entonces pues seguimos y continuamos con lo que veníamos hablando que era respecto a la de la tiradera de tempo hacia anuel doble a y me parece perfecto hay muchas personas que dicen que tempo no se puede medir con anuel doble a y excusen muchas personas que se pueden que me dicen a mí tempo no se puede medir con anuel doble a porque es que no el doble a él no es de tiraderas él no es de j balbi como lo dijo mickey j balbi no era de tiradera más sin embargo residente le tiró los fundamentos que da mickey bastey en su podcast son muy reales me parece excelente el trabajo que está haciendo este huevón estudia el tema lo programa lo crea lo arma y lo produce y luego se viene con una edición espectacular en realidad admiro mucho lo que está haciendo este huevón y la base y los fundamentos como se llama su programa que deja marcado coño yo digo esto está bueno esto está bueno pero bueno cuando mickey bastey estaba hablando de esto que dijo que el residente le tiró a j balbi hay que ponernos a ver de que son artistas muy distintos anuel tira anuel tiene tiradera podemos ver la reciente tiradera que tiene con con este arcángel si no estoy mal con arcángel que tuvieron una tiradera de tres rounds creo que fue casi para tres rounds o sea estamos hablando de un artista que en realidad si lanza de un artista que en realidad si vive la tiradera en cambio j balbi no tiraba j balbi no hacía rap ni nada por el estilo al menos anuel hace un chanteo y ya con eso rompe ya con eso la gente entra a expectativas y todo eso pero j balbi no tiraba y más sin embargo residente le lanzó así que por esa parte no nos pongamos de qué tempo no le puede tirar la anuel doble a ni nada por el estilo incluso escuchen bien tempo en estos momentos es que tiene que realizar esta tiradera para no el doble a porque cuando un artista lanza un álbum necesita una polémica bueno actualmente no necesita una polémica para entrar en el sonido que se encuentra el algoritmo en ese momento un artista sin sonido un artista que no esté generando bulla en la calle por polémica por esto por lo otro es un artista muerto y creo que es lo que necesita tempo y creo y creo que lo que necesita tempo en estos momentos para revivir ese álbum es un mistake muy exitoso tempo es tempo 4 está durísimo y más que todo que esta artista se ha venido trabajando con videoclip oficial se ha venido trabajando con la cuestión de de pronto del marketing se ha venido trabajando quizás con la cuestión de los detrás de cámara está haciendo cosas ha dado entrevista primero empezó con la tiradera de coscuyuela coscuyuela le lanzó en el concierto que estaba transmitiendo en vivo y toda esa cuestión y luego nos viene y tempo sale con este tema tempo la p que lo cual dio esto es una tiradera para coscu y muchas personas pero no fue así así que tempo se está manejando en un ámbito en estos momentos que creo yo que sería el mejor momento para que tempo saque una tiradera creo yo que sería el mejor paso que podría dar tempo ahora mismo en su carrera y es sacarle una tiradera anual primero lo va a barrer segundo luego de que lo barra va a ganar credibilidad que no lo ha perdido del todo pero si ha bajado mucho su fanpense ha bajado demasiado y tercero tempo tiene que ponerse a ver de que guerrear con anual doble a va a ser muy fácil esto hace fácil porque la lírica que tiene anual no sé no la podemos comparar con la que tiene tempo esto va a ser muy fácil así que es una batalla por ganar cuarto tempo tiene que generar un sonido en este momento para su álbum urgente para su álbum no, escúsenme, es que álbum Mistake y todo eso lo confundimos si para ese Mistake que sacó él tiene que generar una polémica y esta es la polémica que a él le conviene él saca una tiradera y la sube arriba de esos seis, siete temas que tiene ahí y créeme que cada uno de esos temas va agarrando el medio millón de visualizaciones así, por lo más bajo que lo podamos ver por lo más bajo que lo podamos ver y eso es lo que le conviene a un artista a un artista no le conviene tener cinco, cuatro, diez conciertos a un artista le conviene esto, el sonido, la credibilidad que luego que tú tienes un sonido, luego que tú estás sonando en la calle ahí es cuando viene el concierto pero tú puedes tener cinco conciertos pero si esos conciertos están a unos diez mil dólares pero si tú con una polémica entras en el sonido si tú con una polémica entras en la movie ya esos conciertos no van a valer diez mil dólares ya esos conciertos por mínimo veinte mil, veinticinco, cincuenta mil dólares una suposición de una cifra más o menos o sea, no es que Tempo esté cobrando eso ni nada por el estilo es como que una pequeña cifra que yo tengo que poner para ponerles el ejemplo a ustedes o sea, esto prácticamente es un ejemplo no es que Tempo esté cobrando este dinero ni nada yo no sé nada de eso porque primero no tengo comunicaciones con ninguno de ellos pero bueno, esto es como que una cifra que yo pongo para que ustedes entiendan el ejemplo que yo les quiero dar o sea, como que vean cincuenta dólares para lo que va a doblar si en verdad entra en un sonido en la calle así que pienso yo de que Tempo esta tiradera con Anuel le conviene más a Tempo que a Anuel Anuel en este momento no se encuentra bien parado para recibir una ráfaga de Tempo porque saben que puede suceder luego una ráfaga de Tempo viene la ráfaga de Coscuyuela o posiblemente venga la ráfaga de Arcángel porque estas son oportunidades para cada artista decir yo le gané a Julanito yo le gané a este artista sin importar como haya sido el procedimiento como fue ni que pasó simplemente dicen yo le gané yo le saco una tiradera y no me la respondió o me la respondió y fue una basura y dos, tres tiraderas que tú tengas que responder para tú también responder una a una es muy complicado esto es lo que vendría sucediendo así que esta guerra le conviene más a Tempo para darle promoción a su Mistake que a Anuel AA pero bueno definitiva no decidí hacer este video en este formato porque ya estaba como que harto aburrido de que me estén comparando con cosas que yo no estoy haciendo ok yo trabajo por lo mío todos los días me esfuerzo por dar lo mejor de mí y no copio a nadie y como les digo cuando Manolín quiere sacar un video ya yo lo saqué antes y no es porque yo sea mejor solo que Manolín no tiene tiempo porque él trabaja creo que desde aquella vez que hablamos me dijo yo trabajo en una emisora y pues llego tarde a veces y no tengo tiempo ni para hacer mi propio contenido también por los apagones que hay entonces cuando él quiera sacar video ya yo he sacado un video entonces dije pero si se van a molestar porque yo estoy haciendo esta clase de video agregando contenido cuando necesite mostrarles algo voy a poner la pantalla aquí arriba pongo en pausa la mía y listo ustedes pueden observar las cuestiones que la vayan a mostrar para evitarme toda esta clase de problemas evitarme que me estén comparando ni nada por el estilo yo soy yo yo soy colombiano y aquellas personas que son de Cuba y me tiran a mí porque creen que yo yo no quiero nada con los cubanos son hermanos míos yo los aprecio mucho y no tengo nada en contra de ninguno de ellos es más los admiro y los respeto demasiado pero créanme que aquellos cubanos que me dicen que deje de hablar de Aldo que esto que lo otro yo sé por qué lo hacen yo sé por qué lo hacen pero bueno vamos directamente al mambo muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta el final del video que sé que fueron pocas pronto vamos a aumentar esa audiencia se los prometo no 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 yo ¡Gracias!